Hola Isis, buenos días, gracias por esta comunicación. Seguimos transmitiendo en vivo desde el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, donde se desarrolla esta Smart City Expo Latam Congress. Y ahora tengo el gusto, el placer de conversar con Camila Jordán, quien es directora ejecutiva de Techo Brasil. Hola, buenos días. Hola Elena, gracias por esta invitación. Gracias por acompañarnos. Ella ya fue ponente en esta Smart City y hablamos de vivienda digna para todos. Cuéntanos. Bueno, desde Techo, que es una organización que está hoy en 18 países de América Latina, acreditamos que realmente la vivienda es nuestro primer lugar en el mundo, el lugar donde cuando salimos del hospital vamos a la vivienda, ¿no? Entonces tiene un lugar muy importante en nuestra vida y hoy es un tema que se cruza en toda la sociedad, no solo las personas que viven en asentamientos o que viven en situación de calle, pero realmente mucha gente hoy tiene dificultad de acceder a una vivienda accesible y digna. Hablábamos antes de entrar al aire de que hay programas exitosos que se desarrollan en Colombia, en Argentina, en otros países, háblanos de ello, porque eso quiere decir que sí se puede. Sí, la verdad, lo que estamos hablando y que creo que es muy importante que todos entiendan es que la vivienda no se soluciona con una solución sola. No es solo construir más viviendas, no es solo trabajar con los asentamientos, no es solo tener alquileres más accesibles o crédito accesible. O espacios. O espacios para construir, sino hay que pensar de una forma sistémica en nuestras ciudades y utilizar la vivienda como este derecho central a las ciudades, que desde ahí todo se puede desarrollar, dónde está la vivienda, qué tipo de vivienda eres, qué tipo de acceso hay para eso. Entonces hay ejemplos, por ejemplo, digamos de asentamientos populares, de integración de estos asentamientos en ciudades muy exitosos. Medellín es un caso que hizo como a través de un proceso que se llama de urbanismo social, lo hizo una transformación general en toda la sociedad, porque es más de que solo físico, es un tema también de valores, de una sociedad que acreditó que sí era posible tener una sociedad menos desigual, más integrada, donde todos pueden acceder a servicios básicos en la ciudad. Y tenemos casos también en Argentina y algunos en Brasil también de integración socio-urbana, también de llevar servicios a estos lugares que ya construyeron su hábitat, que ya están ahí hace 40, 50, 60 años, pero que no tuvieron los mismos accesos de servicios básicos, agua, calles, basureros, etcétera, y que hoy con el apoyo del Estado sí pueden mejorar y realmente integrarse a las ciudades. Desde tu punto de vista, Camila, ¿cuáles son los tres retos que enfrentamos en el mundo con este tema de la vivienda? Creo que sí o sí estamos viviendo una crisis de vivienda en todos los países, en todos los países eso está pasando. Uno, porque tenemos grandes niveles de especulación inmobiliaria, falta de vivienda accesible y ingresos bajos, también esta desigualdad que crece en todos los países. En América Latina es gritante, que lleva a que las personas no puedan acceder a... y hay pocos tipos de vivienda, ¿no? Entonces, siempre por muchos años creo que en América Latina también y Estados Unidos, por ejemplo, había este reto de hay que comprar su vivienda, pero eso no es posible para mucha gente y pueden hacer sentido para la vida de una persona. Entonces, ¿cómo tener varias soluciones, una cartera de soluciones para la vivienda? A través, por ejemplo, hoy tenemos también algunas soluciones de propiedad colectiva, tenemos ciudades que también están comprando, por ejemplo, muchos departamentos para poder controlar los niveles de alquiler en las ciudades. Entonces, hay muchas ya soluciones, pero hay que pensar realmente de una forma sistémica para solucionarlo y pensar también principalmente en la gente que está sufriendo más. Porque, claro, dentro de toda esta historia siempre hay personas que están en una emergencia habitacional, que hoy no están durmiendo bien, que hoy su casa puede caer, que hoy no pueden saber cómo sus hijos tienen una salud buena por el aire, por la humedad. Entonces, hay que mirar las políticas públicas también desde la mirada de quién tenemos que ayudar primero, porque eso es sumamente importante. Camila Jordán, directora ejecutiva de Techo Brasil, gracias por el tiempo dedicado a este espacio. Gracias. Y gracias a ustedes por permitirnos esta comunicación. Permanecemos aquí en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.